La palabra de hoy nos habla de la visita de Jesús a Nazaret. Y Jesús era para ellos un motivo de tropiezo, por eso les dijo, un profeta es despreciado solamente en su pueblo, en su familia y en su casa, y no pudo hacer ahí ningún milagro, fuera de curar a unos pocos enfermos, imponiéndole las manos, y él se asombraba de su falta de fe. ¿Cuántas veces hemos pensado, cómo juzgaron a Jesús? Él es el Hijo de Dios. Sin embargo, ¿cuántas veces nosotros mismos no tenemos la fe suficiente de creer en Dios? ¿Cuántas veces dudamos que lo que nos pasa sea para bien nuestro? No hay diferencia entre los de Nazaret y nosotros. Simplemente pensemos que el propio Jesús está presente todos los días en la Eucaristía, y ¿cuántas veces lo damos por sentado y no vamos a verlo mucho menos a misa? Es no por falta de tiempo o por compromisos, es falta de fe y de voluntad. Amar es una acción, no un sentimiento. Tenemos que tener acciones, y una de ellas es el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Busquemos estar cerca de la presencia viva de Jesús, que nuestra Madre nos ayude a ser como ella, llena de amor a Dios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!